La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, en compañía de autoridades municipales y habitantes de la comunidad de Tenjai, iniciaron la construcción de un pavimento hidráulico en dicha localidad. La licenciada Leticia Cepeda Martínez reconoció el trabajo que realizan las autoridades auxiliares para trabajar de manera conjunta con el gobierno municipal. Saludamos a nuestras autoridades auxiliares, el cual agradezco. Tienen un mes y medio, entraron en funciones, el 15 de abril tomaron protesta para estar hasta el 2021. Hasta el 14 de abril del 2021, ellos van a estar al frente de esta comunidad, representándola, coordinándolos con ellos, para sacar todos los temas pendientes que hay, el cual, como siempre les reconozco, ese tiempo que van a invertir en esta comunidad, sobre todo con el objetivo de tener mejores condiciones, pues aquí donde viven ustedes. De igual forma mencionó que se da prioridad a las calles que se encuentran con mayor deterioro por la época de lluvias. Vamos pavimentando donde nos causa más, en época de lluvias, pues nos causa ahí un poquito de lata el camino, las subidas, las pendientes, donde pasa mucha agua, donde por más que echemos material, pues nada más llega la época de lluvias y todo se lo lleva. La presidenta municipal indicó que estas acciones dan muestra del compromiso gubernamental que tiene con los chapamotenses. Reportó Lucerito Bendaño.